Buenas noches amigos de Vulturas, entre nosotros estamos más aquí con el Curita del Diablo. Curita, ha sido 2018 un año para tu debut. Vamos a estar con este año, el sabor de la comida canada, que podemos tener un gran beso. Por si no se hizo, 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 por si no se hizo. Por si no se hizo, por si no se hizo. Por si no se hizo, 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 por Gracias. 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 que la gente nos ha sacado en buena o en buena este aspecto, pero seguimos dando fuerte en los coordinamientos de problemas de reencluchando en cuanto a respecto a la gente que nos forman siempre voy a agarrar claramente aquí los esperamos recuerden que es el congaláctico cada 15 días muchas gracias